saludos y bienvenidos a mi diario de jardín te invito a visitar nuestro canal y explorar en él las listas de reproducción mi galería donde conocemos de manera ordenada los nombres comunes o científicos si le conoces tu planta déjame un comentario para hacer el reconocimiento de su ficha informativa dios te bendiga y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para recibir más videos como este.